Bueno, acabamos de ver El Perfecto David y estamos con una de las protagonistas también acá del elenco. Antonella, ¿qué significó para vos esta película? Esta película fue una peli hermosa porque pude conocer el mundo del psicoculturismo, que no sabía nada y que tenía muchísimos prejuicios de lo que era ese mundo. Y aprendí un montón de la perseverancia de mis compañeros. Porque eso es lo que creo que lo que tiene el cine, que te lleva a mundos que no conocías y aprendes muchísimo. O sea, Mauri tiene una perseverancia de la comida, las horas que dormía, cuánto entrenaba, cuánto grababa, que la verdad a mí me voló la cabeza. ¿Tuviste muchos ensayos para llegar al personaje y a este David? Tuvimos varios ensayos como grupo, como dijimos en la otra entrevista, para llegar a que sea algo relajado y real y no algo forzado, ni algo malicioso, como sin esa carga. Así que tuvimos varios ensayos, tampoco tantos para que tampoco sea como algo rígido, que en algunas sesiones nos pasó y tuvimos que trabajar en soltar. ¿Y cuál fue la carga más fuerte que tuviste para realizar tu personaje? Creo que lo más difícil de este tipo de personajes es grabar pocos días. Porque entras en un elenco que ya está formado, que vienen grabando un montón de tiempo y cuando te toca grabar día a día separados, es siempre un desafío entrar en la dinámica de cómo están trabajando, de cómo están abordando el personaje, las horas de rodaje, el equipo. Eso siempre es lo más difícil de adaptarse para después poder actuar. ¿Y la relación con este David? ¿Cómo lo fueron trabajando entre ustedes dos? ¿Tuvieron que ensayarlo mucho? ¿Cómo fue esa preparación, ese compañerismo? Lo trabajamos mucho en los ensayos generales también, en la relación entre nosotros. Y siempre el respeto y el cuidado es algo que creo que se trabajó, porque son justas escenas muy físicas, entonces se ensaya más que nada mecánicamente antes para que no suceda ningún incidente, aunque sea de torpeza. Y charlar, una vez que lo charlas y estar los dos en la misma página, creo que ya estás. No digo fácil, pero ya todo se mueve más fácilmente. ¿Y qué te dejó el perfecto David? ¿Qué te dejó a vos como actriz? En el rodaje aprendí mucho, como dije de los compañeros, de un nivel de perseverancia y aprender de un mundo nuevo que me encantó y que está siempre buenísimo conocer, y la película en sí creo que llega a replantearse hasta dónde estamos dispuestos a llegar por las exigencias de la fuera, ya sea de nuestras madres, nuestros padres, nuestros amigos, el deporte, el arte que hacemos. Creo que plantea esas preguntas y es interesante ver lo que respondemos cada uno. Antonella, y ahora después del perfecto David, ¿qué sigue en tu vida? Y varios perfectos. No puedo contar mucho ahora, pero sí. Justo hace poquito terminé de grabar otra película en Mendoza, así que a trabajar, con suerte. Bueno, te deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por haber charlado un ratito conmigo. A vos, gracias por venir a ver la peli. Gracias.